Música 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 Y sobre el rincolico rico y un rincolzón Y se baila con estilo de la baba y el calzón Y sobre el rincolico rico y un rincolzón Y se baila con estilo de la baba y el calzón Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando Que bonitas, que bonitas las hijas de Don Simón De los caballeros, que de los que fuimos acordeados de los pájaros que hay y no De esos ángeles que vengan los precios, de los precios deseados, que van a un arco de y no Uber, 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 Uber Uber, 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 Uber Sonar a los putos que no pudo, si no tomé una subida a ver. No lo dije, no me quedo nada más, pero que te ayudo, mi hija, con mi amado. Porque estoy así, la llave que el que tiene, con quien te ha. No lo dije, no me preocupado, pues nadie se la desea. Un margarón que se ha surgido en medio, de un mar, un margarón que se hace. Lo que le pudo valer, que le dijo el que relleno, es de pensar, parecer, no es de pensar en pensar. Un margarón que se hace. Un margarón que se hace. La noche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. Me pido que le cantara, me pido que le cantara el casco del monó, que no me di la juana, me lo pedía por favor. Ay, como resuma y suena, ay, como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando, mi casa verde en la vía. Ay, como resuma y suena. Bonita tu cascabel, mi vida mía, ¿quién te la ha dado? Mírame a quién te ha dado, bonita tu cascabel. A mí no me toco nadie, a mí no me toco nadie, mi dinero me ha costado, que viviera cascabel, que lo compre en la cara. Ay, como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando, resuma y va resumando, mi casa verde en la vía. Ay, como resuma y suena, resuma y va 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 ¡Aplausos! Ahora vamos a recibir a nuestro invitado especial.